Y es Jesús que recorrió las calles de Guatemala para dar un mensaje de amor en vísperas de la Navidad. En realidad se trata de este devoto vestido del nazareno que recorrió las calles de la capital para acercarse a los trancentes. Y hacerles recordar algo muy importante, que el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús y no los regalos o algún interés material. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.